Bien, nos vamos hasta la ciudad de Cochabamba porque compañeros de las tres menores que fueron atropelladas en la zona sur de esta ciudad la semana pasada salieron en campaña a las calles para recaudar dinero para las curaciones. Luz, Jessica y Guadalupe iban a recoger un regalo cuando un minibus las atropelló en la zona sur de Cochabamba. La pequeña salió ilesta, pero la mayor se debate entre la vida y la muerte. Sus amigos de colegio y padres de familia salieron a realizar una colecta. A la que hemos recaudado casi total el monto tenemos 3.165 bolivianos, ya tenemos la recaudación. Vamos a continuar el lunes con las ayudas de los transportes y vamos a salir con nuestros alumnos más, con los de sus cursos, sus compañeros de los cursos. La familia de escasos recursos no tiene el dinero para pagar las curaciones de la joven que se encuentra en terapia intensiva y desde la dirección de la unidad educativa la solidaridad se deja sentir. La campaña que están realizando ellos justamente es para una de sus tres compañeras, ya que ha sufrido un accidente de tránsito a la altura de PISUR. Los jóvenes entusiastas salieron a recolectar moneda tras moneda y pasajeros junto con choferes de vehículos que pasaban por el camino a Santibáñez contribuyeron. Pero hemos recaudado algo, ¿no?, para ayudar a esas tres chicas. Ya está, sigo recaudando para darle por lo menos algo a nuestra compañera porque lo necesita mucho. La campaña seguirá esta semana. Se debe recordar que de las tres mujeres atropelladas la menor se salvó, la segunda quedó malherida, pero Guadalupe, la mayor, es la más afectada.